No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Familia. Lo pensé y ya decidí que quiero casarme cuanto antes con tu madre, Steph. Eso. Te extraño, papá. Mamá. No me toques, no. Nos arruinaste. Tú nos arruinaste. Un nuevo episodio de La Familia. Hoy, solo por Canal de Drama.